Hola chicos y chicas, amigos, amigas y enemigos, enemigas, he hecho un Pac-Man Miradlo que guay Aquí porque podría hacer cosas Bueno, hola chicos y chicas, amigos, amigas y enemigos, enemigas ¿Os gusta mi Pac-Man? Con pintalabios negro ¿Os gusta mi Pac-Man, chicos? Mirad mi Pac-Man Hostia, podemos hacer esto, mirad La miniatura A ver Mirad O sea, ¿Os gusta mi Pac-Man? Mi Pac-Man comiendo cosas de estas, chicos A la hipoteclap Sería guay traer a este podiclip al gaming mod Pero es que este podiclip viene a los endermans Tú no te lo haces vivir Claro, como está oscuro esto Bueno, estarían por aquí Este pitufo volador no sé qué hace aquí Justo a ver, me teme eso me ha dicho pitufo Mira, Pac-Man Te voy a ver como Esta es la carne que se le echa sal Pues a esto Alimentos Voy a congelar esta hada Y mirad Aquí le doy la sal Adiós ¿Habéis visto? Como le he dado con las paradas Y yo le he dado a la hada Y se ha caído Porque no podía revolotear Y se ha caído para abajo Bastante demástico y realista Ha sido un video corto Normalmente solo dura 50 minutos Adiós